Yo tengo el mío aporreado, por el morado tuve que ir al doctor Y me digo, mira chico, esa causa en lo científico no se le hagan solución Yo tengo el mío aporreado, por el morado tuve que ir al doctor Y me digo, mira chico, esa causa en lo científico no se le hagan solución Ay, 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 si quieres hacer la rutina, busco un arpa, una cantina, un litro de venta, arroz Tra-la-la-la, que de un poco pesativo, con aspecto dolorido y una gran preocupación Me dije, haré la receta, y se hace la solución, busco un arpa, una cantina, me sumergí en el alfón Pero si le soy sincero, me llevé una decepción, porque me arranco mil veces y tengo el mismo dolor Guayabón, no seas malvado, con pinches de la traición, de los chismes, las mentiras, no se lo sientes amor Te voy a zampar una pena, palinda maltratador, por tratar de echar por tierra el orgullo de un amor Saluda, Kareli Te voy a zamparlo, por tratar de alfón Chiva Esta mañana me fui a penita amaneciendo con una escampa que hubo toda la noche lloviendo Repasando un potro vallo que todavía no lo entiende Enseñándolo a correr con el camello de tierno Y nos fuimos alejando con las gotas del invierno Por aquellos caseríos con mi potro conociendo En unos campanillales que ya estaban floreciendo Por allá mire una guira que se jalla va poniendo De pa' ti salió volando y me cayó recogiendo Lo veo en el sombrero, me aborqué y me quedé viendo Toma aquel bendito potro, me dejó y se fue corriendo Arrechale sube un huevo de la bravura que tengo Vengo llegando a la casa cuando estaba oscureciendo Y mi mujer no me cree lo que me está sucediendo Seguro que vendió el potro, mi mujer y andive viento Lo veo en la cabeza, todo me lo fue partiendo Lo veo en el momento, tomé tu huevo y a mi no me esté jodiendo Y alces una tortilla con la que se estaba abriendo ¿Acaso que soy bendiga para yo estarle creyendo El chistecito llarnero que el potro se fue comiendo? Ay, 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 mi amor no me digas Ay, Andréita te estoy suplicando Estaba recogiendo todo de la rechera llorando Y rogándole a tras ella yo no te estoy engañando Con esos benditos huevos te quería mirar cenando Me dejó el potro y a ti ya nadie estaba enriendo Y me tomó un agua y bien, casi que me va quemando Si no fuera por un perro, estaba dentro la buceando Ella se enredó con él, yo salí hasta billar Y quemó un pobre cochilo que estaba fuera juzando Me parí y le dije a Andrea, ¿qué es lo que te está pasando? Me dijo, no soy Andrea, a mí se me metió el diablo Si quiere busquelo a él, ya yo me la estoy casando De repente ya lo dejo, en el camino blanqueando Por allá en un otro pillo, un animal caminando Le dije, mire mi amor, yo no lo estoy inventando Allá viene el desgraciado, tranquilo pasilla leando Óyelo como relicha, se me viene burlando Mi amor, pásenme la chopa, ya lo voy a estar matando Por haber hecho caminar, que estoy cansado yo ando Entonces la mujer sangana y si me estaba abrazando Papito quedando huevo, si quiere lo voy pitando ¿Qué pasa? Bien No lo he dejado, mi compañero en ese pago Es raro lo que se hizo Comienza el año el som Ya está, ¿eh? Sí Ay, ay, ay De nuevo volviéndome un peco de garganta serena Que está el complejo en ese, vive formando su escuela Aunque tengo con orgullo la reza entre a San Peña y a San Tevarina La que corre por mi vena, nací en la Cota, San Jaime, en el Pudo, la Cormena Comiendo pájaros, y San Cocho de Morena Porque mi canto señores suena mal que una siena Y ambulancio de patrulla, y a la población de vela Yo soy el percivalero, en Colombia y Venezuela Yo he bregado con los mayos, y he dejado en las galleras A muchos pollitos buenos, ojalos con corcilleras Y al público tomo canto, que maten en esta madera Será por esta razón, que este pueblo me venera Mientras el público me apoya, este negro no me apoya Como una muchacha hermosa, parecida a Marisela Base de mi inspiración, motivo de mis poemas Tú me das la valentía, de me engañan a mis colegas Señores, tengo la hoja, de resolver el dilema Pongan las líneas en el pido, y dejen las mulejeras Porque en este desafío van a llevar y ser ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!